Increíble es un juego Admirado mundialmente Cuatro años, balón de oro Triunfador, lo ha sido siempre Llegó bailando según tango De Rosario en Argentina Barcelona lo arrobó Y en España se quedó Estoy hablando de Messi Estoy hablando de Messi Estoy cantándole a Messi Soy admirador de Messi Amo el juego que hace Messi Por seguro lo sabrá Vendrán otros jugadores Se cubrirán muchas plazas Será difícil cubrir la de Messi Es un jugador completo Aunque siempre fue discreto Sabe encendernos la llama A la afición que lo aclama Estoy hablando de Messi Estoy cantándole a Messi Soy admirador de Messi Amo el juego que hace Messi Por seguro lo sabrá Vendrán otros jugadores Se cubrirán muchas plazas Será difícil con Messi Será difícil con Messi Muy, muy difícil Muy difícil con Messi Oh, ya, 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 ya No, ya, 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 ya Por seguro lo sabrá Vendrán otros jugadores Se cubrirán muchas plazas Se cubrirán muchas plazas Será difícil cubrir la de Messi Es un jugador completo Aunque siempre fue discreto Sabe encendernos la llama A la afición que lo aclama Estoy hablando de Messi Estoy cantándole a Messi Soy admirador de Messi Soy admirador de Messi Amo el juego que hace Messi Por seguro lo sabrá Vendrán otros jugadores Se cubrirán muchas plazas Será difícil con Messi Será difícil con Messi Muy, muy difícil con Messi Muy, muy difícil con Messi Oh, ya, 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 ya Estoy hablando de Messi Estoy cantándole a Messi Soy admirador de Messi Amo el juego que hace 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 Messi ¡Gracias!